Tus horas están contadas, Javier Milei. Y es que el Congreso argentino, a través de los legisladores de la Cámara Baja de Buenos Aires, han revelado casos de soborno en los que está involucrado Motosierra. De hecho, han exigido a la justicia argentina intervenir contra el mandatario. La acusación arribó de varios congresistas de la Unión Cívica Radical, que exigen que sea investigada una supuesta entrega de dádivas en el marco de la ley ómnibus revelada por el jefe de Estado, Javier Milei. ¿Lo hundió su propia lengua? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Pide en su cabeza. Milei entra en cuenta regresiva. Tal es el caso de congresistas argentinos que pidieron a la justicia de su país que cite a declarar al presidente argentino tras acusaciones de sobornos. De hecho, el grupo de diputados pide la intervención del juez por un presunto pedido de sobornos en el Congreso, a raíz de las declaraciones que emitió el presidente Javier Milei frente a la prensa y en las redes sociales. En este sentido, la noticia que corrió como pólvora a través de los canales de comunicación señala que los legisladores de la Unión Cívica Radical exigen que el mandatario sea citado por la justicia. De acuerdo a las informaciones, los legisladores exigen la declaración del líder libertario para confirmar o desmentir su acusación y, en caso de ser cierta, deberá presentar pruebas y nombres de los apuntados. Las palabras del presidente argentino las lanzó en el mes de diciembre, a poco rato de emitir el controversial decreto de necesidad y urgencia, que incluyó múltiples modificaciones a leyes vigentes. Al respecto, el mandatario Javier Milei en una entrevista a través de un canal local señaló, a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma es porque están buscando coimas, apuntando a los legisladores. Cuidado, este DNU apunta contra los corruptos, señaló el mandatario ante la prensa, donde además mencionó «Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta», apuntando a los congresistas de su país. Las palabras del líder libertario dispararon las ya elevadas tensiones de varios congresistas, entre los que se distinguió el caso de Germán Martínez, de Unión por la Patria, que calificó el hecho de «muy grave». En este contexto, el legislador argentino emitió un duro mensaje al jefe de Estado, Javier Milei, donde le recordó que antes de asumir la presidencia de la Casa Rosada, también desempeñó un cargo de diputado. Siguiendo este hilo, Martínez expresó «Si conoció o conoce algún pedido de coima o soborno en la Cámara de Diputados, debería denunciarlo», y vaticinó que esto podría presentar una denuncia penal, como al final resultó por la acusación de los legisladores de la Unión Cívica Radical. De igual forma, en la red social X se subió un mensaje que detonó las redes, donde se puede leer «Un conjunto de diputados de la Unión Cívica nos autodenunciamos ante la justicia. Esto es para que los tribunales resuelvan si es verdad que hubo coimas en el tratamiento de la ley ómnibus». En este sentido, la nota se refirió a los funcionarios de gobierno al manifestar. Estas son las irresponsables declaraciones de las máximas autoridades del país. «Es imprescindible echar luz», agregó la nota. Pero, ¿qué señala el documento enviado a la justicia? Atento que, por diferentes medios, el presidente de la nación ha denunciado la existencia de sobornos, se indicó en el texto, citando a los legisladores con los cuales se alegan tener diferencias políticas denominados sujetos pasivos. Ante este panorama, se agregó, «En respecto a su investidura emanada de la voluntad popular, deben investigarse tales dichos, y solicita que se abra un expediente por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo y activo», se indicó. Por su parte, los legisladores radicales se refirieron a una serie de declaraciones del mandatario, tanto a través de medios como en sus redes sociales, en donde apunta a supuestos actos de corrupción. Las palabras de Milay tuvieron lugar ante el rotundo revés que sufrió su ley ómnibus, donde, salvo algunos de sus artículos que proponen una flexibilización laboral en la justicia, fueron frenados por el Congreso, pero ésta también podría sufrir una anulación. De acuerdo a las informaciones brindadas por los medios, las leyes aprobadas pueden ser anuladas en caso de ser rechazadas por mayoría en ambas cámaras, lo que sería un guantazo al mentón del libertino. No obstante, este no ha sido el único revés que ha experimentado el gobierno de Milay en tan poco tiempo de asumida la presidencia en la Casa Rosada. Cabe recordar que hace unas semanas, el mandatario recibió otro guantazo. Es que el Parlamento se encargó de dar la primera estocada a la controvertida ley ómnibus, siendo abatida por diputados cuando se analizó artículo por artículo. En consecuencia, volverá a ser estudiada desde cero en comisiones. Vale mencionar que tanto el DNU como la Ley de Bases, denominada por Milay como el punto de partida para la libertad de los argentinos, nombre original que recibió esta iniciativa oficialista, son claves para el gobierno. Esta sería la base del líder libertino en su afán de desregular la economía y abrir paso a las privatizaciones, así como también reducir el gasto público, entre otros elementos claves. Pero, ¿podrá llevar a buen puerto su economía? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande